¿Y tú? ¿Sí, tú? ¿Quieres aprender a hacer un video de Super Mario 64? ¿No? Me vale verga te diré igual. Muy bien, para hacer nuestro propio blooper necesitamos... Un PC. Un editor de video, en este caso usaré el Sony Vegas 15. El Project 64 con la ROM del Super Mario 64 obviamente. Mario Movie Maker. Un programa para grabar la pantalla como OBS o Bandicam. Pero antes de esto necesitamos una idea, hay que pensar en una. Listo ya la tengo. Primero tendremos que abrir el Mario 64 junto al Mario Movie Maker. Pueden usar la ROM normal, pero yo les recomiendo usar estas pantallas verdes si quieren agregar otro personaje. Pero recuerden que si ponen un personaje que tenga el color verde como Luigi, usen una pantalla morada o de un color que no tenga su personaje. Más tarde hablaré sobre los personajes personalizados. Ahora abriremos el Mario Movie Maker y veremos que podemos congelar la pantalla, modificar el estilo de cámara y reemplazar animaciones. Después abriremos el Mario 64, yo usaré la ROM con la pantalla verde. Al abrirlo le saldrá este menú, para moverse tienen que usar la cruceta esa que nadie usa XT. La habitación número 8 es la pantalla verde. Esta ROM no tiene la interfaz, pero también se puede quitar en una ROM normal con un código. Voy a buscar un ángulo de cámara que me guste. Primero que todo necesitamos fijar la cámara, les recomiendo que usen un Movin 3 y luego apretar el botón aplicar. Pero como vemos hay un problema, la cámara todavía nos sigue, para arreglar eso pulsaremos en congelar ligero. Ahora podremos movernos libremente sin necesidad de preocuparnos de la cámara. Aquí pueden hacer lo que quieran XT. Para cambiar las animaciones nos vamos a la parte de abajo, yo cambiaré la animación de agacharse por la pose de Victoria, hay que hacer lo mismo que ya hice con la cámara. Obviamente recuerden grabar esto. Antes de empezar, les diré la forma fácil de hacer un blooper, el resultado lo están viendo ahora. Solo tienen que hacer lo anterior usando un personaje y un texto. Ahora haré algo más complejo entre comillas, poniendo dos personajes en un mismo entorno. Yo uso el Sony Vegas, pero supongo que cualquier otro editor tiene las opciones que utilizaré. Ya estando en el editor, arrastraremos los clips que grabamos anteriormente. En el video que grabé hay unos bordes, se los quitaré para que el video se vea mejor. Como ven, el segundo clip tiene un error gráfico a la derecha, para arreglarlo hay que crear una máscara. Usen este recorte cuadrado, y seleccionamos los lugares que van a ser visibles. Ahora voy a remover el fondo con la clave cromática. Para que nuestro croma quede mejor, seleccionamos el color que tenga el fondo. Tienen que adaptarlo para que no se vean bordes. Para saber que su croma está bien hecho, tiene que estar completamente blanco, para ver esto tienen que ir a opción de mostrar máscara solamente. Ya que el croma está listo, veamos que tal se ve. Aquí encontramos un problema, Mario se ve demasiado grande a comparación de Yoshi, para esto tienen que manualmente cambiar el tamaño en las partes que se vean mal. ¡Suscríbete al canal! Bueno, al finalizar todo eso, ahora pueden poner texto, efectos de sonido, etc. Este es el resultado final. ¡Suscríbete al canal! ¿Entonces eso significa que ya puedo hacer mi propio blooper? No, todavía queda algo. La co... Si recuerdan, hace unos minutos mencioné algo sobre personajes personalizados, estos son los personajes que son agregados con mods, como Luigi, Yoshi, Wario, y Sonic, sí, Sonic. Son bastante útiles para que los videos no se sientan tan vacíos. Para poder usarlos, hay que parchear una ROM que tenga una pantalla verde con nuestro personaje. La ventaja de esto es que se pueden editar las texturas y crear expresiones como estas. O simplemente solo se puede editar una ROM que ya venga con un personaje, usando el Toadstool 64 y cambiar todas las texturas de los mundos al color que queramos. Pero si son como yo y terminan matando una ROM cada vez que lo intentan. Pueden usar una versión vieja del Super Mario 64 Online, solo hay que crear un server antes de que salga a la pantalla de inicio. Aunque la desventaja de esto, es que solo puedes usar unos pocos personajes y no se les puede cambiar las expresiones. Pero, si en vez de usar personajes ya existentes quieren hacer su propia skin de Mario como avatar. Pueden utilizar este programa que los ayudará a cambiar los colores de Mario, solo tienen que elegir la región de su ROM, pulsar el botón de agregar color, copiarlo y en el Project 64. Con clic derecho lo agregan como código, para guardar apretan nuevo chat. Y listo ahí tendrán en vivo, al ser divino destructor de universos que hemos creado XE. Aunque, por desgracia usar solo el Mario 64 puede limitar varias ideas. Para eso, también pueden usar juegos como Garry's Mod que también tienen herramientas como pantallas verdes, escenarios o personajes, además de los Ratt-Doll que son bastante usados en los bloopers. Ahora les mostraré como mover a los personajes de esta forma XE. Para eso necesitarán un modelo para poder manipular. Todos los addons de personajes como los NPC vienen con uno, solo tienen que buscar el nombre y les saldrá, aunque a veces se tardará un poco en aparecer. Ya estando aquí hay que agarrarlo y ponerlo de pie, esto es algo complicado de hacer. Recuerden dejar congelada la cabeza y las piernas o si no se les irá todo el Ratt-Doll a la mierda XD, solo tienen que mover el torso. Ahora si pueden ver que puedo moverlo todo lo que quiera, pero la cámara se agita demasiado y además el rayo de la pistola está estorbando. Primero que todo, creamos una cámara, pueden activarla con la tecla K o la que tengan configurada. Así al mover el Ratt-Doll la cámara quedará fija. Para sacar el láser pulsamos Enter y nos vamos a donde dice Mostrar, desmarcamos Mostrar rayo de la pistola física, contorno de agarre, y la interfaz. Finalmente, aquí tenemos nuestra obra maestra, aunque les recomendaría usar esto para pantallas verdes o cosas así. Y bueno, esto es todo lo que necesitan saber para hacer un Rupert de Mario 64. Así que hasta aquí llega el video, si tienen una pregunta o alguna sugerencia para un futuro video, lo pueden dejar en los comentarios. Oye, imbécil de mierda porque subes esta cagada. Si es que alguien se lo preguntaba, pues, quiero temporalmente hacer algo no relacionado con Creepypastas. Además que los otros tutoriales de Mario 64, eran antiguos y quise hacer una versión más actualizada, y he estado considerando hacer bloopers. Pero antes de que se me ocurriera hacer este video. Estaba haciendo otros dos, el primero no lo pude terminar por culpa de este editor de mierda que odio con toda mi vida. Y el otro era sobre la teoría conspirativa de Mario 64, pero lo terminé cancelando porque ya hay muchos videos del tema y lo explican de mejor manera de lo que yo lo podría hacer. Así que sí. Por eso estuve inactivo por tres meses. ¡Qué asco de vida! ¡Qué asco de vida! ¡Gracias!